Muy buenas tardes, amigas y amigos. La Alicia va a irme a Perú. Antes de empezar el estudio de la agrupación Defenders, la presencia de la dueña de casa. Ya enseguida Grupo Defenders en vivo, aquí el abuelo TV online. Le estamos aguardando entonces la presencia de la dueña de casa, doña Alicia. Por favor, si puede acercarse junto a nosotros para... A ver, la gente puede compartir, comparte video, gente. A ver, comparte video, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y eso nos llena de satisfacción, de alegría Es una bendición de Dios Tantas criaturas realmente Nos llena de satisfacción, de orgullo Realmente y nos gustaría que todos los mitas Pasen aquí enfrente para Porque Los mitas Y porque La vaca Porque Tiene cabeza y tiene Y dice Y que estuvo Y que estuvo La familia Que era de nuevo Pero frente Ya por ese agua El tema de la vaca Lola Ahí están Realmente Muchísimas gracias Así de esta manera San Miguel Ya le ven de sí Realmente ahí están A ver Le calla Fayuto A dar la micrófono Uno se puede poner en el medio Hacerle cantar a la criatura Realmente Icatuba Ya llevo Para todas las criaturas Presentes Icatuba Ahí está Muchísimas gracias Gracias de corazón Gracias a los padres De familia Por traer A sus hijas Realmente para Pasar esta fenomenal tarde De El día De San Miguel Y en La vaca Lola Ya está Ante a mí Ya y coba Ya y apurajé No tenemos Puta No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos La vaca Lola A la voz A la voz Uno Dos La vaca Lola Tiene La vaca La vaca La vaca Lola La vaca Lola La vaca La vaca Lola Tiene Cabeza Y Tiene Cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene Cabeza Y Tiene la vaca la vaca lola tiene cabeza tiene cola allá es a mí nosotros los padres de familia está ya pura geria ya me está 20 mil la vaca lola la vaca lola y viene la vaca y viene la vaca la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y habla y hace mu la vaca lola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver la gente, pueden compartir en vivo, en la abuelo TV online. Compartan y yo gente, en vivo, en la abuelo TV online. ¡Los aplausos, los aplausos! Muchísimas gracias, gracias de corazón. Y quiero presentarles a cada uno de los integrantes de la agrupación Defenders, ya que somos una familia en la agrupación. Somos cuatro hermanos en la agrupación ahí. El menor de la familia es Elvio. Para que vean que esto es en vivo, en vivo. En el bajo, el es Evelio, el es mi hijo. Solamente el contenido de efecto muy grave. O sea, en mí se ha ido el Olimpista. ¿Y dónde están los Olimpistas? Pero la senda de APE y Tío Cachito. Y que abolean a la Cerro Porteño que dicen. Cerro Porteño con orgullo y con toda, con toda la certeza, a Boyereta Gomita. En el teclado y en la guitarra. Terriza de corazón. Gracias. Gracias. A los bopo teclados a la guitarra. Cabe Gato YL, Callafa Yuto. Yeah. Hoy por hoy le llaman la Vaca Lola. Voz principal de la agrupación Dionisio González. Y yo, esa es la parte de la guitarra y segunda voz. Ya tengo la Pama YPB. Yo soy Leonardo. Soy la idea de la grupo, pero soy de buen corazón y ustedes lo saben. Por lo tanto, gracias de corazón. Gracias por el cariño, por el aprecio, por el apoyo y que siguen apoyando y que siguen apostando a todos los nacionales. Gracias de corazón. Gracias. Ya continuará, la mejor música del mundo. Adopini, que además es algo que le caracteriza a la agrupación de Fender, la música del trópico. Por lo tanto, Ponca. Jaldos, Coñanderos, Cuit, y Paite, y Betín, y Dicho Popular, Tenegarán. Comparte el video gente, pues compartique el video, pues compartique Grupo de Frente Envivo, pues comparta el video gente Grupo de Frente Envivo, pues comparta el video gente Grupo de Frente Envivo, pues comparta el video gente Grupo de Frente Envivo Grupo de Frente Envivo Grupo de Frente Envivo, pues comparta el video gente Grupo de Frente Envivo, pues comparta el video gente Grupo de Frente Envivo Envivo, pues compartique el video, pues compartique Grupo de Frente Envivo, pues compartique, pues compartique gente ¡Suscríbete al canal! 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 y el abuelo argentina españa estados unidos por donde el saludo para 400 personas bueno muchísimas gracias seguro la gente la vaca la vaca la ¡Gracias! 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 ¡Gracias de corazón! Hay una canción que quiero compartir contigo que salió un poquitito antes de La Vaca Lola y se viralizó a nivel mundial también una canción letra de música los muchachos de la agrupación Defender ¡Gracias! Se ungele ¡Gracias! ¡Gracias! De mañana méname ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 en el mundo de Irlanda Pérez, a la campaña. A ver, la gente puede compartir, compártame, 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 compártame el video, compártame el video. A ver, la gente puede compartir, compártame, compártame el video. Lorito o galoje, o le da pisa pintuane O y coba puña y gane, o domina y chupé Tojo coa y mambo ve, mi ja pisa cuera el nápe Me conté que nace el nápe, o si no iba a ir Me conté que nace el nápe, o mi ja pisa cuera el nápe O mi ja pisa cuera el nápe, o si no iba a ir Necesitado, un cuento señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Por este camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viniste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy es la peor, es mucho error Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío, es lo que quiero decir Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Comparte el video, comparte el video Sé que tienes otro amor Y ya no cuento tanto a ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Y algo fácil de olvidar Que de qué me vales a decir Será mejor decir De qué me voy a vivir un día a la vez Tú te di que con otro te has feliz Tú te di que con otro te has feliz Me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Y algo fácil de olvidar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me quiera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Mi palabra es la ley No tengo trono sin reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo reina Pero sigo siendo reina No me envíe con el puro y ya es normal Ya pusea ya Muchísimas gracias Gracias al corazón por el cariño Por el aprecio Y más que nada por el apoyo Realmente agradecidísimo Gracias Y volviendo a la rutina Fender Lo que fueron traicionados y traicionadas Alguna vez Que levante la manito Todos Alguna vez pasamos por el mismo agujero Como dice el disco Esa canción Desvertido a Fender Mandando Al diablo Al demonio Esa canción como dice Para vos Lo más mentira Lo más mentira A que veas Ahora me manda razón Es que voy a ir a tu casa Y no puedo verte a ti Mucho menos a tu raza A ver si ya sabes No lo gastamos Ya vete Ya vete Ya vete Ya vete Ya vete Ya vete No manda ninguna razón Ni dedicatoria Por raza A esta mujer llena Con mi corazón Ya vete Ya vete Al diablo Ya vete No manda ninguna razón Ni dedicatoria Por raza Hay otra mujer que te quedó Mi corazón ¡Ey! ¡Esto es que mensajito, hermano! ¡Ey! ¡Y que no te pasen la vida, compadre! ¡Para todos los judíos, la música! ¡De la música, ahora! Un mensaje bonito Dando a recibir En mi zona nuevo Y de cuando respondí Que te quiero mucho Pero por favor ¿Quién me va a decirte que te quiero conocer? Arrastra un mensajito Para recibir Mañana en la plaza Lo podemos ver Para reconocerlo Lo que quiero conmigo ¿Quién era? ¿Quién era? Quién era un gordo conmigo No me va a decirte que también te equivocó Hay que pelada Pasé Hay que pelada Que por tu me padece Que vergüenza yo pasé Hay que pelada Pasé Hay que pelada Que por causa de ser Hay que sustentar ser Y para todos los tornudos Como yo Y las tornuras Dice que de la muerte De los cuerpos nadie se salva ¿Verdad? Si algún día lo tuve Este amor te engaña Y empieza a lanzarte Desde un edificio Y ser lo primero Es lo que tú tienes No son par de alas Sino puro cuernos Si pensas que eres un ángel Eres este loco nudo Eres un perno Se vuelan y ya no te quedan vivo Si pensas que eres un ángel Y eres este loco nudo ¿Quieres un perno? Comparte el video gente Compartigen el video Comparte el video Pedimos a la gente que comparta el video El cornudo Lo que confía plenamente en su amor Y que levante la manito No confía ya ni pecha en mí También que levante la manito No confía ya ni pecha en mí También tengo una canción Y mi ángel Sombrero todo Y me pende tu pan de roga Pero usted le dé La vieja Aja indi Ve a ser sobrino indi Ande Y ya vamos a ir Sombrero todo Vemos una chica ¡Ja, ja, ja, ja! Pero oye, usted sabe Y ahí me hace Oye, en voto Olo, oa Funde, oda Proqueré Tu y más mi goita Teniente A tu hija Este mi ángel Y yo con re Toda la gente Hay sereno Ya no te di acuéstelo Ya no te parece La patrón Es fuera de mi Es muy bonita Es muy bonita Comparte el video, gente Compartir el video Compartir el video Compartir el video, gente A ver, gente Pueden compartir el video Se compre la rica y la hija jamás Ocho días entero Tres o hay Fue que se aprobara Y poquisa caneta En el costumbrado Que a la gente Te deja adulte Que te sanguí Te flogas como La vieja opo Oye, que ahí se despeja Se sorrino Semana de fe Ayer o tuya Peñe mon de fe En mi que a mi tío Pecero marití Al fecho mañán Otra tabillado De punta pasada Pea reír Primera vez la calle Sombrero Como el lado se va a venir A pegar tu manteo O ponte año De vez en la mitad Pero bueno Es la ley de la vida A que digo Estas tres hijas Están los franqueados Y ellos El rey de toda la copa Hoy A ver ¿Dónde están los olimpistas? Y vamos por partes Los olimpistas fanáticos Oye, nada Vean donde llamo Puta Esta, vean Esa es la hinchada Del verdadero Olimpia Y la hinchada Del cruz Cerro Porteño ¿Dónde están ahora? Olimpia Claro que sí ¡Onde están los olimpistas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Arriba! ¡Vamos, olimpia! ¡Arriba, arriba! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, olimpia tiene! ¡Opa! ¡Y nadie se la toca! ¡Listo, listo! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, olimpia tiene! ¡Opa, y nadie se la toca! ¡Dale, olimpia! ¡Rey de copas! ¡Y dónde están los cerristas! ¡Arriba, chicos! ¡Arriba, campeón! ¡Arriba, perro! ¡Arriba la muchachada y la entrada de gran chicos! ¡Se detiene de los colores de sol y granas por claudicor! ¡Y nada gran presidente que con su acción sea el señor! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Gempe, cerro, triunfará! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡Gempe, cerro, tu papá! Arigó cuatro puñal, riquito pero mene Vete y morena y té, piña que angreza y yo La blanca aquí a Bucú, la chiquiñe que es allí La rubia casi cifín, bórea a Bucá, Bucú, la chiquiñe que es allí Me contestaré a Bucú, la chiquiñe que es allí De un momento en la cuesta me, una hueca en la nieve Para el monstruo y el fútbol, lo que es la plana tú La nieve y a Bb, a de llena rellamacente, a Bucú ¡Epaíces! ¡Epaíces! Compartan el video gente, te compartiquen el video Bien, muchísimas gracias, gracias, corazón Para esta copa Ya va dedicado el tema de las canciones ¿Cómo nos gustaría Que alguien empiecen a bailar con nosotros Como esa cachaca el flaquito Cachaca dietético Y pirotera Compartan videos gente Compartan videos Sin más palabras Cachaca El flaquito va sonando Para Voz y Amar A ver la gente Compartan videos gente Compartan videos gente Mira como baila ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y sé que con otro Te molas de mí Y sigo llorando Quediéndote a ti Y sé que con otro Te molas de mí Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte lo podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte lo podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré A la página El abuelo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Por el apoyo Por el cariño Y por las botanas nacionales Cuando llegan las horas de la tarde Yo me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Y si no, no, no Compartan videos Me compro a chiquitos videos Y si no, no, no No, no, no Yo me encuentro ¡Gracias! 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 ¡Neguitas! ¡U Puerto te quiero! Tengo a mi negra– Te quiso en la cabeza. Este amor difícil fue mi vida vacada. Tengo a mi negra metida en la cabeza, ese amor difícil con mi vida va a acabar Y yo soy el hombre que te hará feliz, deja que mi negra no es más Como yo que quiero nadie te querrá Comparta el video, que se ve, compartí el video A ver la gente puede compartir el video, comparta el video A ver si alcanzamos los 3.000, los 3.000 alcanzamos gente, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que compartir Gracias por bailar, realmente es excelente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que compartir ¡Cachaca, yeh! ¡Cachaca, Pirú! ¡Cachaca, Pirú! ¡Cachaca, Pirú, Fláquico! ¡Arcenando para vos! ¡Cachaca, Pirú, Fláquico! ¡Cachaca, Pirú, Fláquico! ¡Qué debo a la programmación! ¡Y venga! ¡Venga! ¡Y que le digo, Amado! ¡Que le digo! Y le digo que la miro cuando la veo pasar Mi corazón se teme y empieza a estar a colar Y le digo que la miro cuando la veo pasar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi amor y un colorado Buenas tardes Marado Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a mudar Mi corazón se teme y empieza a estar a mudar Mi corazón se teme y empieza a mudar Lo que ganaste de la lima para tu juventad Mirado por María disperso el palmaras Mirado por María disperso el palmaras Mirado por María disperso el palmaras Mirado por María росcaya Ostico el piso de tuja de billeta me agradecer por este esplendido tarde realmente excelente el día y por lo tanto tenemos que sobrellevar y desgraciar al divino creador por este hermoso día en ningún momento ya te queja para mi ser de morir nadie te cae de mi suerte a vivir tranquilamente te vamos a hacer presente te lo voy a hacer amigo que está tu padre vamos a un día y con jane y saludo para tu hijo a mi 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 hijo nada La caca de ñera, pente, lo que no está, porque la mera, tengo no hay paz. Provecho a la semana, a ver, que la puña a mi porada, me brillo y ya está. La vez se va, se ven, y se va, 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 y se va. La caca de ñera, pente, lo que no está, porque la mera, pente, lo que no está, porque la mera, y se va, 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 y se En el propio iguá, se moría a creer Andere, llampo, y jupe, y llene De lluvia, pues Simbo, re, fría Bien, vamos variando temas de canciones Y vamos a cantar male, male en portugués ¿Me parece bien? Va sonando un aplauso ¡Esta mujer llorona! Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade Chora de emoción, chora de paixão, chora de paixão, chora de paixão ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el brazo Paraguay! 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 Chamo, el programación que tiene en cualquier momento viene con toda tu programación en cualquier momento se viene de noche a noche también de noche a noche de acuerdo bueno ya cortamos ya gente Chamo, el programa de Chamo, el programa de Chamo Chamo, el programa de Chamo Antonio, alguien viene bueno está con nosotros el amigo Antonio Jiménez también que es un grupo cantante también al grupo ¿cómo te va Antonio? estoy bien, puedo dejarlo a todos un placer, un gusto saludar a todos los amigos que están a través del Facebook Live el abuelo te ve online el abuelo te ve online bueno para contrato Antonio Jiménez tengo que llamar a través del 0982-347-866 con orgullo y como siempre aquí con la gente de Aregua compartiendo bueno repetimos el número para contrato Antonio Jiménez 0982-347-866 para todo tipo de eventos cumpleaños, casamientos, fiestas privadas todo lo que de repente se les quiera las fiestas estamos disponibles para todos espectacular, espectacular ¿te gusta el grupo Defender? romper con todo claro que sí el grupo que está arrasando con todo a pesar de unos tropiezos pero eso pasa nomás luego y más que nunca acá la gente lo está apoyando y bueno un orgullo y un placer también compartir con la gente con los amigos de los colegas de FEDER bueno está con nuestros amigos Carlos Ranger también compartiendo Carlos Ranger que fue uno de los directores de los Rangers en la época también y bueno ahí están compartiendo con nosotros aquí en este hermoso lugar en esta hermosa sombra aquí en la ciudad de Areva bueno, espectacular gracias Antonio gracias a usted y un saludo para todos los amigos de Facebook bueno bueno, cortamos nosotros la transmisión en cualquier momento estamos de vuelta a través de El Abuelo TV Online nos vemos gente y yito para